¿Qué es la percepción del algoritmo? Claro El algoritmo es impersonal Claro, cuando todo es imparcial Trae todos los egos y las manipulaciones que le ha querido poner y que lo escribió pero el algoritmo en sí es impersonal Bueno, ¿vos sabés qué? Yo estuve en la OMS la semana pasada en mi escuelo público y estuve en un panel que realizó DON que es una organización feminista a nivel global hablando del tema de comercio electrónico y género Yo antes de separar justo mi panel fue el último día Entonces aproveché los días anteriores y me quedé a todos los parejos de género para ver qué decían Y siempre, lo que decían siempre era que la tecnología es el gran igualador de género justamente porque es neutral el género Entonces como es neutral es el gran igualador Yo empecé mi panel diciendo Disculpenme, lavarropa también es neutral el género ¿no? Sin embargo no me vengas a decir que lavarropa es igual con un gran igualador de género porque ahora podemos lavar la ropa en una máquina y me diga al río y estar todo el día Sigo lavando la ropa yo, queridos No hay que decir Entonces empecé mi manera No hay que ir ganando eso y seguir hablando de cuestiones laborales y demás Pero digamos, está muy metida esta cosa de la neutralidad de que es imparcial Podría ser un factor igualador Es distinto a él si lo es en el espectro Pero digamos Claro, yo lo que comenté en mi panel es que la tecnología per se no es igualadora a menos que haya una política activa que haga que el lavarropa lo prenda 50% de los hombres y 50% de los hombres Entonces es lo mismo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Pero por ejemplo hay algunos hay algunos algoritmos que por ejemplo muestran ofertas de empleo en función de tu género y hay mujeres a las mujeres no les muestran determinados tipos de cargos determinados cargos de un cierto nivel para arriba no se lo muestra a mujeres porque reproducen el techo de cristal y porque reproducen un montón de cuestiones Y por eso vos buscas el género que funciona con la profesión de secretaria por ejemplo vas a encontrar eso Entonces digamos si la culpa no la tiene el algoritmo La culpa no la tiene el algoritmo pero lo que hay que quitar de plano por ejemplo hace bárbara la interpelación al tema de pará hay otras tecnologías que no igualaron es quitarles velo de la tecnología es neutral la tecnología es se nos va a permitir ser iguales ante el algoritmo la tecnología nos va a igualar porque es falso y partir de ahí es partir de velar el sesgo Es un proceso de neutralización son maravillosos para evitar las interacciones también son al mismo tiempo y terminamos enganchando este otro tema que también flota reforzadores de sesgo y generadores de noticias falsas las noticias son sesgo de confirmación es decir uno lee las noticias que confirman su preconcepto o tende a creer las noticias que confirman su preconcepto en medida que las interacciones culturales en el mundo real disminuyen este porque los los repartidores que jamás se pueden poner en contacto de globo o de o de pedidos ya no solo lo pueden formar un sindicato no pueden discutir cosas tan triviales como nos juntamos a jugar al fútbol el fin de semana este a una reducción significativa en términos de intercambio de ideas y experiencias culturales entonces los grupos de afinidad terminan construyéndose en el espacio virtual y se construyen básicamente por afinidad uno de los mapas de relacionamiento en Facebook, en Twitter o en manchas muy poco relacionamiento entre los grupos de afinidad y lo que sucede dentro del grupo de afinidad es que en general las voces dominantes radicalizan este esto lo estudió este 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 como se radicaliza este usan más como generadores de verdad la llamada noticia falsa ese falsa existe desde que se quiere noticia este este la preocupación no es la noticia falsa la preocupación es de los medios difusores habituales de noticia falsa sobre la pared del monopolio este eh 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 total normalidad la tapa de clarín del 25 de marzo de 1976 que es una noticia falsa la crisis causó dos nuevas muertes no obvio pero noticia falsa estamos dando sino estamos hablando Beau este todo medio de prensa tiene algún nivel de sesgo y los lectores lo utilizamos en función de nuestro sesgo de confirmación eh es inevitable peores y mejores pero en definitiva no es el efecto de producción de una noticia sino el efecto de asumirlo hablando de verdad las noticias falsas hacen que los entero voten las noticias falsas no lo hacen con un generador de interés pero va más allá de los dueños de medios bógicamente claro teniendo muchos problemas a nivel digital de la acción de suscriptores o de clics o todo es una parte de la historia pero luego la noticia falsa en sí por eso el quilombo y ahora que Facebook está muy preocupado por lo que antes no estaba preocupado que efecto puede tener la sociedad de una noticia falsa yo tal vez si Facebook me dice que llueve es algo y me fijo digamos porque el efecto de la preocupación de Facebook por las noticias falsas es aún peor que es un efecto de confirmación de seguir digamos está privatizando la verdad privatizando la construcción de la verdad los grandes constructores de verdad han pasado del espacio público que tiene muchos efectos negativos pero cuando menos tiene legitimidad democrática al espacio privado el tema del controlador que vos planteaste en una de tus preguntas hace que muchos puestos que hacían esas tareas igual que el controlador se reduce a una entonces hablando de todos los aspectos que estamos hablando ¿en qué podemos buscarle el punto a la inteligencia artificial para que el trabajador se destaque y pueda no o sea Facebook no lo vamos a bajar ni ese objetivo no pasa por ahí pero digo ¿qué capacidades son las que tiene el ser humano frente a la inteligencia artificial al menos hoy para poder sobrevivir? o sea yo tal vez estoy un poco cerrado por lo que yo estoy trabajando pero digo así como está en riesgo nuestra privacidad o sea por el manejo de datos o sea por la sociedad en la que ya vivíamos hasta hace dos minutos igual siempre hay interés comercial por detrás de generar un negocio con y siempre la palabra es un poco fuerte pero siempre estamos en alguna situación entonces ¿qué podemos hacer con todo lo que el ser humano aún puede hacer que no puede hacer esa máquina que empieza en esta ilusión que tenemos respecto a la inteligencia artificial? ¿qué se divide como en dos problemas? o sea bueno perdón que estoy así porque no 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 por un lado hay como un problema concreto que es ok la inteligencia artificial como un macro nombre que se le pone a varias formas de aplicarlo avanza sobre determinados campos de distintas tareas laborales acá hay como muy disciplinas distintas así que lo podemos ver reflejado ahí en realidad lo que habría que pensar es bueno quizás las tareas que podría llegar a cubrir la inteligencia artificial son las que están más vinculadas a tareas automáticas automatizables digo que van para ese lado entonces uno podría pensar en bueno el ser humano en el área laboral podría protegerse si desarrolla dentro de su campo las tareas menos automizables porque ahí es donde se verían más eso es por un lado pero bueno la persona o el sector del trabajador podría modificar esas cosas por otro lado no hay que dejar como por fuera el otro problema que es ok se instala la inteligencia artificial se aplica como se aplica en que ámbito se aplica y digo con que con que consecuencias porque vos decís bueno yo soy licenciada en comunicación trabajo muchos años en redacciones y de hecho tengo muchísimos amigos bueno Valentín también los tendrá amigos que trabajan en medios y entonces bueno que es lo que se empieza a valorar desde el periodista el que tiene más capacidad para investigar para descubrir una nota que no es la que puede quizás escribir un bot o una computadora o un chico que quizás recién empiece y que le dicen necesito que hagas 15 notas por día con 10 P.A. de donde pueda aunque sea no sé agregarle un testimonio a alguien y el resto es todo lo mismo eso lo pasa en el marino digo eso sí lo pasa en el marino los trabajos de informe investigación de análisis de interpretación de eso hoy hoy al menos no lo puede hacer la madre entonces bueno ahí está como como muchos periodistas están buscando reinventarse dentro de ese interés eso por un lado pero después en temas como decíamos como la salud como la justicia la inteligencia artificial tiene como dos usos por un lado todo lo que es catalogar categorizar como enlistar o sea hace como una cosa así por el otro lado el fantasma de la predicción que se trata de usar a partir de datos como decía también Valentín a partir de datos pasados porque los futuros no existen se trata de utilizar eso para anticiparse a digo es como decir eso bueno aprendamos de la historia aprendamos de los datos pasados para aprender qué puede llegar a pasar y en base a eso implementar políticas públicas y ahí corres un montón de riesgos yo no estoy tampoco diciendo Juan Aristos no hagamos nada pero no se puede descansar entonces en sistemas automáticos de toma de decisiones yo también puedo ir porque yo creo que le decía un video hace un plato creo que tampoco sirve puede ser en esta posición ludita de decir bueno no nosotros hemos cerrado nada nosotros hemos estado existiendo porque hay un montón de usos en medicina que necesitan las estadísticas y obviamente o sea qué sé yo yo he visto algunos proyectos muy interesantes de detección de microtumores en cerebros usando diplomas y cosas reintensantes y digo lugares a donde no hay una capacidad médica visual para detectar esos tumores la máquina entiende que ahí pueda haber un tumor a un tumor muy cercano y empezar a rotarlos y llegar a eso se llega que se necesitan muchos datos está secado pero digo creo que puede haber un equilibrio entre los datos que se usan los arbolismos y cuando empezamos a publicar hay gente que puede controlar cómo están funcionando las cosas detrás digamos porque si no también quedarnos en alguna posición de bueno nada va a funcionar y no se va a todo y no pero que tiene que haber algo ahí un equilibrio entre qué tiene que haber y qué tiene que ser público cómo se puede evitar eso también digo comenzar en términos ideales el problema de ULCA no es la inteligencia artificial ni la apropiación de datos personal el problema es el capitalismo ese es el problema dentro del capitalismo entonces si debemos encontrar una solución la solución es el capitalismo es el siguiente transparencia de precios hay que transparentar los precios de las transacciones es decir Facebook me tiene que decir a mí cuánto me está costando usarlo de ese modo yo puedo tomar una decisión informada este y esto es estrictamente regla de mercado vos querés neoliberalismo acá tenés decime cuánto te estoy pagando digamos cuántas horas yo le estoy dedicando a trabajar para Facebook a cambio de la remuneración de saber que mi mi compañera del banco en la escuela secundaria fue abuela suma los millones de horas de trabajo de las personas que ves en el subte conectadas a Facebook cuando volvieron el trabajo transparentemos el precio transparencia el solitario y determinación de cuáles precios son search prices precios de oportunidad porque el sueño húmedo del capitalismo es el establecimiento de precios diferencial es decir precios determinados por la propensión marginal del comprador y no por el costo intrinseco eso lo saben los vendedores ambulantes de siempre digamos que venden paraguas en la lluvia pero ¿qué tal si yo pudiera venderle el paraguas a cada afectado por la lluvia por un centavo menos que su propensión marginal que tal si yo pudiera actualizar tu prima de seguro en tiempo constante y entonces si estás haciendo un acto más peligroso en ese momento por ejemplo conduciendo el pedo tu prima de seguro sube bueno de eso sube en ese momento no en ese comportamiento están generando el valor de la póliza están estudiando para que los buenos conductores sean premiados con el tiempo bajo pero los buenos conductores el sistema crédito chino es un poco eso el sistema crédito social que es chino es un poco eso en Estados Unidos están los descuentos el finbit que es como el que más se instaló en el mercado junto con Apple respecto de los tipo trackers relojes y demás tiene digamos a nivel empresa podés comprar tipo en Bullton 100 1000 de sus relojes y demás y con eso podés hacer que el valor de los seguros y demás cambie o sea básicamente te salga más barato el seguro si haces conmigo 10 mil pasos por día y lo más divertido es que apenas salieron este tipo de cosas salió una web que te explica cómo hacer tipo do it yourself unos amaratos en donde pones tu Fitbit y haces tipo que te salga más que te salga más cada vez te salga más que 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 te salga más